Tercero, palabras de Luz Emilce Galvis Cristancho, graduanda del doctorado en filosofía de la Facultad de Ciencias Sociales. Doctora Silvia Restrepo, vicerectora de investigación y creación. Doctor Hugo Facio, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Doctor Eduardo Escayón, decano de la Facultad de Educación. Doctora Sandra Pedraza Gómez, directora de la Escuela de Postgrados de la Facultad de Ciencias Sociales. Doctora Carolina Maldonado Carreño, directora de Asuntos Académicos de la Facultad de Educación. Doctor Luis Gonzalo Jaramillo Echeverry, profesor asociado de la Universidad de los Andes. Señores graduandos, profesores, invitados especiales, padres de familia. Reciban ustedes un saludo cordial. Lo primero que quisiera decir es gracias. Gracias a todos los presentes por acompañarnos en este día que tiene tanto de trascendental en nuestras vidas. Me gustaría hablar de las mujeres y la filosofía, más exactamente de lo que significa ser doctora mujer en este país y de aquello que ha significado para mí ser la primera doctora en filosofía de la Universidad de los Andes y en este proceso ser también mamá. Hay un pasaje muy corto de Elena Poniatowska que quisiera traer a colación en esta ceremonia. Abro cita. En la humedad gris y blanca de la mañana, las lavanderas tallan su ropa. Entre sus manos el mantel se hincha como a medio coser y de pronto revienta con mil burbujas de agua. Las manos se inflaman, van y vienen calladas. Los dedos chatos, las uñas en la piedra, duras como huesos, eternas como conchas de mar. Las lavanderas tienen el vientre humedecido de tanto recargarlo en la piedra porosa y la cintura incrustada de gotas que un buen día estallarán. Cierro cita. Este pasaje me interesa por varias razones. En todo proceso académico, en un pregrado, en una maestría y sobre todo en un doctorado, los años van construyendo una historia. No estaríamos acá sin el minuto a minuto del esfuerzo, sin el día a día en el que fuimos tallando el título que recibimos hoy. Además, no recibiríamos este título con tanto amor, si este no fuese el resultado de tantos años de dedicación en los que dejamos de lado tantos encuentros familiares, tantos encuentros con amigos de la infancia, tantas horas de cuidado a nuestros padres, entre otros. El esfuerzo es así, evidente. Sin embargo, detrás de todo largo proceso, en medio de esos momentos difíciles en los que creemos que no podemos escribir una palabra más, de días tristes y lluviosos en los que dudamos si esto era realmente lo que queríamos hacer, de días en los que la tesis no avanzaba y parecía más bien retroceder. Detrás de todo esto hubo una fuerza vital que nos impulsó a seguir adelante, un aliento, un amor que fue necesario y decisivo para seguir caminando. Así, a las lavanderas y al dolor de sus manos en medio de la piedra porosa le acompañan un maravilloso ruido de manantial y el recuerdo de alguien que las espera en casa. Porque en medio de todo esfuerzo brota una fuerza vital, en medio de la pesadez puede florecer el más puro amor. Como afirma Hannah Arendt, no hay tinieblas que la luz no venza. O como afirma Didi Uberman, en lo más profundo de la noche somos capaces de captar el menor resplandor, por tenue que sea. En medio de tanta angustia e imposibilidad siempre aparecían ustedes, padres, familiares, amigos, colegas, compañeros, profesores, para alentarnos a seguir, para llamarnos a no desfallecer, para animarnos a llegar hasta hoy, pequeñas luces de la vida. Ese amor de una madre linda que hoy nos acompaña, de un hijo o una hija que nos hace sentir más fuertes que nunca, de los abuelos, hermanos, parejas o sobrinos. Ese amor que se refleja hoy en sus rostros, en sus gestos alegres y orgullosos, fue el mismo amor que nos impulsó a llegar hasta hoy. Por eso, este título es para ustedes. Hay algo más que me gustaría resaltar de este pasaje de Poniatowska. Las lavanderas, las heroínas que tallan la ropa y cuyas manos se inclinan como si fueran a dormirse, son mujeres. Y me pregunto qué significa para nosotras, mujeres, alcanzar este título de posgrado o este título de doctorado. En primer lugar, para mí es un honor y una gran alegría llevar hoy este título de doctora mujer. Es sabido que aunque el lugar de las mujeres en la academia, en la política, en la educación, etcétera, ha aumentado en los últimos años, aún la participación de las mujeres sigue siendo desigual y demasiado inferior en relación con los cargos que ocupan los hombres. Así, ser doctora mujer en este país significa no, por supuesto, ser un número más, sino la posibilidad de equilibrar esta balanza mediante formas de transformación de nuestras propias condiciones dadas y significa que no puede dudarse ni un segundo de nuestras capacidades, facultades y posibilidades de liderazgo y participación. Sobre todo en un país que nos exige cerrar las brechas de desigualdad de género y eliminar de raíz toda forma de violencia estructural contra la mujer. Ser además la primera doctora en filosofía de la Universidad de los Andes no puede ser más que una ofrenda. He tenido el privilegio de recibir una formación filosófica crítica y rigurosa que se ha convertido para mí en una puerta al mundo. En mi formación recibí clases con maravillosas mujeres filósofas y con profesores que defendían una mirada femenina en la filosofía. Hice mi tesis doctoral sobre Simone Bale, una filósofa francesa del siglo XX que decide ir a trabajar en las fábricas de Renault y que escribe libros y cuadernos enteros de extraordinaria lucidez sobre el trabajo manual. Y ahora estoy enseñando un curso en posgrado aquí en la Universidad de los Andes sobre esta filósofa en el que problematizamos la relación entre las mujeres y la filosofía. Por todo esto me siento muy orgullosa y feliz, más aún cuando Gabriela, mi hija, me ha prestado sus ojos para ver y sentir el mundo de otra manera. La filosofía, sin embargo, como todas las disciplinas, se constituye en un campo de estudio que reproduce formas y prácticas de desigualdad de género de distintas maneras. La historia de la filosofía apenas incluye a una o dos mujeres. La mayoría de filósofos leídos citados en el mundo son hombres. Los programas de filosofía en el país en su mayoría tienen una planta docente mayoritariamente masculina y no incluyen en sus currículos y contenidos a mujeres filósofas. ¿Significa esto que no hay mujeres en la historia de la filosofía? ¿O significa además que sólo las mujeres pueden y deben leer a las mujeres filósofas? Por supuesto que no. Las preguntas parecen ser más amplias, de hecho. ¿Por qué las mujeres han estado relegadas de la historia de la filosofía y cómo abrir grietas de sentido en esta historia para integrar cada vez más una mirada femenina en la filosofía? Una de nuestras tareas será hacer resonar la vida de tantas mujeres, maestras, madres, que como las lavanderas han sido silenciadas en la historia. Aprender de ellas, escucharlas, acoger sus vidas y sus formas de sentir. Abrocita. A doña Otilia le cuelgan cabellos grises de la nuca. Conchita es la más joven. Su rostro es un jardín y hay tantas líneas secretas en su mano. Y doña Matilde, la rezongona, a quien se le amontona la ropa. Cierro cita. Finalmente, recibir un título de posgrado en Colombia, un país que está intentando transitar por una nueva etapa en su historia política, es una gran responsabilidad. Asumirla implicaría, entre otras cosas, preguntarnos por el sentido de la historia y por la manera como se produce una injusticia cuando creemos que el sentido de la realidad es exclusivamente lo que está dado, un sentido fijo y unívoco. Las ciencias sociales, la educación, las humanidades, el arte, la literatura, etcétera, tienen un poder de transformación inobjetable en la historia, porque justamente no reproducen un sentido de la historia dado, como si este fuese un baúl cerrado con llave, sino que iluminan posibilidades de acción y transformación que desestabilizan los sentidos fijos y las fronteras definidas. Nosotros, graduandos, podemos darle a la historia una vitalidad, podemos sacudirla, hacerla retumbar e inaugurar en este continuo movimiento modos de transformación que no han sido pensados. No olvidemos, investigadores, maestros, doctores, que las ciencias sociales, la educación y las humanidades tienen este carácter de vitalidad sobre la historia y sobre la memoria. En medio de nuestro presente y de la sombra de la guerra que nos acecha incesantemente, nuestra responsabilidad consiste en ver, imaginar, sentir de otra manera esa realidad. Se trata de ir a la historia y a la realidad para desajustarla y hacerla brillar en sus fracturas, en sus grietas de sentido, en sus rupturas. Esta es una manera de reconocer el sufrimiento de aquellos que viven y han vivido la guerra y que se refleja en sus cuerpos curvados, en sus rostros cansados y tristes, en sus miradas llenas de nostalgia y dolor. Esta es una manera de escuchar a todos aquellos que han muerto injustamente en este país. Esta historia también es nuestra y también nos interpela, porque como afirma Walter Benjamin, ¿acaso no nos rosa a nosotros también una ráfaga del aire que envolvía a los de antes? ¿Acaso en las voces a las que prestamos oído no resuena el eco de otras voces que dejaron de sonar? Nuestra historia nos exige cuestionar los discursos dominantes sobre lo que hoy sucede en nuestra realidad. Cuestionar ese discurso que aparece como dado, porque en su aparecer como único discurso se han silenciado muchas voces, muchas historias, muchos sufrimientos y se han reproducido formas de violencia, injusticia y desigualdad. Para cerrar el pasaje de las lavanderas, abro cita. Entonces, ¿este año no se van a ir a la siembra, Matildita? Pues no, porque ¿qué sembramos? No le estoy diciendo que somos un pueblo de muertos de hambre. Pues en mi tierra, doña Matilde, limpian y labran la tierra como si tuviéramos maíz. A ver qué cae. Luego dicen que el maíz lo trae el aire. Gracias a todos.